Gente, hoy fui a un tianguis en Ciudad de México y encontré esto. Es el legendario putriste de peluche, que suerte tú. Está muy suave y para ser el mío no original, es de muy buena calidad y los ojos están un poco diferentes pero son casi iguales. De hecho, cuando me lo dieron tenía un hueco en su zona baja por una especie de soporte que lo hacía quedarse en las esquinas del puesto, aunque no se ve mucho. La verdad está muy adorable este peluche y la verdad no puedo dejar de verlo a él ni a sus videos. Y bueno, aquí le daré un 9 de octubre, la verdad está súper bonito.